¿Tienes una Smart TV con muy poco entretenimiento? Ya no pagues más cable, mejor haz esto Puedes conseguir una cajita Android como esta Bueno, en Cienci yo tengo esta, pero hay varias opciones O varios modelos, o diseños, o marcas Pero puedes conseguirte una cajita Android Ya sea en Mercado Libre, o donde uno quiera comprarla O en su electrónica favorita Bueno, en una parte, lo que es la cajita Trae lo que es el conector de luz Va a venir con un conector de luz Y ahí es donde vamos a conectar nosotros Lo que es el enchufe de la luz A un ladito viene para conectar un cable HDMI Que también viene con la cajita O si lo quieren conectar directamente al Internet Lo pueden hacer Entonces, esta vez lo vamos a hacer de una manera muy sencilla Vamos a conectar el cable HDMI aquí Lo vamos a conectar Así Y vamos a conectar lo que es el enchufe de la luz Así, del cargador Y esto es lo que vamos a hacer Entonces, el conector de la luz Obviamente lo vamos a conectar en el enchufe Y el cable HDMI, el otro extremo Lo vamos a conectar en la televisión Cuando conectemos el HDMI en la televisión Vamos a encender el aparatito La cajita Con el control remoto con el que viene Una vez que esté prendida Nuestra tele va a detectar un dispositivo nuevo Y vamos a configurar el dispositivo en la televisión Aquí en el HDMI vamos a conectar el cable que les comentaba Una vez que conectamos el cable de HDMI En la televisión nos va a aparecer Detectando dispositivo Y ahí lo habrá encontrado Con el control remoto de la tele Vamos a darle donde dice configurar Después le vamos a dar donde dice inicio Después le vamos a dar en la primera opción Ya que lo vamos a hacer Este, vía cable Después vamos a seleccionar directamente A la televisión Ahí donde está seleccionado Después nos va a buscar el dispositivo En este caso El mío es el primero Comcast Sería el primero Comcast Después voy a seleccionar En qué puerto conecté El cable HDMI Si en el puerto 1 HDMI O en el 2 Lo selecciono Y quedaría completado Tal y cual Ahora sí La televisión se convirtió en un teléfono celular En un Android Con la cajita Donde podemos entrar a la Play Store Y descargar nuestras aplicaciones Y ya después con el control remoto De la cajita Android Ustedes ya van a poder Este Entrar allá A lo que son las aplicaciones Van a poder entrar Este a lo que Es a la Play Store Ahí está Van a poder descargar Televisiones Gratuitas O aplicaciones de De películas De series En este caso Yo me encontré Esta Esta aplicación Que se llama Magic TV Allí Esta aplicación Miren Yo voy a entrar a esa aplicación Y esa aplicación Me va a dar Canales gratis De cable Películas Series Y muchas cosas Y muchas cosas más Amigos Así es que Se las recomiendo Esa la La googleé Así es que Pueden encontrarla También allí Este Ahí está Esperamos nada más Un poquito que cargue Lo que es Este la aplicación Y si se dan cuenta Al lado izquierdo Está lo que son Películas Series Canales de De anime Ahí están Entramos a lo que son Las películas Vienen películas Actualizadas Recientes Vienen series Vienen Canales Este Infantiles Anime Y ahí está Amigos Así de esta manera Ya no van a pagar Más cable Porque esta aplicación Viene bien completa Así es que Se las recomiendo La cajita La consiguen Como en unos 500 600 pesos En el mercado No es muy cara Y arriba viene Lo que es la televisión Y trae un montón De canales de cable Si se pueden dar Cuenta Vienen Muchísimos Canales Entonces Para que le saquen Más provecho A su Smart TV Yo se los recomiendo Espero que les sirva Y nos vemos En la próxima